¿Cuáles son las novedades para el mes de agosto? Son dos conciertos que van a ser uno el día 5, Nil Moliner, y otro que va a ser el día 20, Raya Real. Estos conciertos van a ser en la Plaza Mayor de Guijuelo, van a ser gratuitos. Es una apuesta por parte del Ayuntamiento el hacerlos de esta manera, porque queremos que nadie de Guijuelo y nadie de la comarca, de la gente que venga de toda España a visitarnos durante las fiestas, se pierda ninguna actividad de las que tenemos en Guijuelo y pueda estar con nosotros estos días que tantas ganas tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!